Por estas horas están ocurriendo dos hechos que ponen de manifiesto uno de los rasgos del mundo de este tiempo. Ese rasgo podría sintetizarse en la idea de la irrupción de lo inesperado, la irrupción de lo extraño. Uno de esos casos que yo vengo siguiendo con apasionamiento es la rebelión popular gigantesca contra el gobernador de Puerto Rico. Una rebelión popular que inundó las calles de San Juan, la capital de esa isla caribeña, pidiendo la renuncia, la caída de quien la gobierna. Uno de los rasgos que lo distinguen es que a la cabeza hay músicos populares. Siempre hubo artistas comprometidos con lo político, pero este no es el caso. Artistas comprometidos con lo político desde el oficialismo, como el caso de Silvio Rodríguez en Cuba, o desde la oposición, desde lo contestatario, como tantos músicos de protesta. Digamos que es un poco lo habitual, pero ese no es el caso de Ricky Martin. Y Ricky Martin es quien está a la cabeza de estas multitudinarias protestas que exigen la caída de un gobernante, la renuncia de un gobernante. El solo hecho de que un cantante popular cuyas canciones no tienen que ver con lo social y con lo político esté a la cabeza, o sea, uno de los rostros más visibles de este movimiento de rebelión popular contra un gobernante ya hace que merezca fijarse en este caso, lo que está ocurriendo en Puerto Rico. El otro rasgo, que me parece el más importante, si se quiere, que le da dimensión histórica a la rebelión popular en Puerto Rico, a estos diez días de multitudinarias protestas pidiendo la caída del gobernante, exigiendo la renuncia del gobernante, lo da el hecho de que en la historia hay muchos casos de revoluciones y rebeliones contra el poder. Pero las rebeliones y las revoluciones contra el poder que inundan de capítulos la historia siempre han sido contra injusticias sociales que comete un gobernante, contra el despotismo, el autoritarismo de un gobernante, contra la corrupción de un gobernante. Lo que nunca hubo es un levantamiento popular contra la homofobia de un gobernante, contra la obscenidad reinando en el lenguaje de un gobernante. Y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Lo que detonó estas protestas que ya llevan diez días y amenazan con no parar hasta que renuncie el gobernante, que es Ricardo Rosselló del partido Nuevo Progresista. El detonante fue que se conocieron, se filtraron unos chats en los que Rosselló, el gobernador, intercambiaba con unos amigos que eran un grupo que habían sido ministros, otro que actualmente era el ministro y algunos empresarios allegados. 12 personas en total que intercambiaban en un chat burlas contra la sexualidad de Ricky Martin, o sea, burlas homofóbicas y burlas misóginas. Los dos principales atacados eran Ricky Martin, por su homosexualidad, y la alcaldesa de San Juan, la capital de Puerto Rico, se llama Carmen Yulín Cruz. Burlas misóginas y homofóbicas. Cuando esto se hizo público, estalló la indignación popular. Esto es lo novedoso. La historia está repleta de rebeliones contra la injusticia, contra el autoritarismo, contra la arbitrariedad, contra la corrupción, pero no tenía ninguna rebelión contra la homofobia, contra la misoginia, y contra el lenguaje vulgar, contra el ataque obsceno y sexista. Esto también lo hace un caso histórico. No sé cómo va a terminar. Por cierto, que había un combustible que detonó en llamas a partir de esa chispa. Ese combustible es la corrupción de la gestión de Rosselló, la indignación que generó su inutilidad para gestionar la ayuda de Washington para paliar los desastres o para enfrentar los desastres causados por el huracán María. Ese era el combustible, corrupción, ineptitud, gubernamental. Ya el padre de este gobernador, que también había sido gobernador de Puerto Rico, había tenido los mismos vicios de corrupción y de ineptitud. Pero en este caso el detonante fue las burlas a la homosexualidad y las burlas sexistas contra las mujeres. Eso le da una dimensión histórica. Les decía, yo no sé cómo va a terminar, porque en rigor la Constitución no establece que el caso que detonó esta indignación general sea susceptible de impeachment, de juicio político, residenciamiento. Se llama la destitución por un juicio en las cámaras del Parlamento de un gobernador de Puerto Rico. Vamos a recordar que Puerto Rico es una isla en el Caribe, es una de las Antillas, que perteneció a España durante 400 años, que se independizó en la guerra de finales del siglo XIX, en 1898, que fue la guerra en la cual Estados Unidos le arrebató a España Filipinas, Puerto Rico y Cuba, y por ende España dejó de ser una potencia de ultramar. Ahí Puerto Rico tuvo un periodo de independencia que culminó en 1917, cuando la ley Jones estableció la ciudadanía norteamericana para todos los puertorriqueños. Desde entonces, Puerto Rico tiene la categoría de Estado libre asociado de los Estados Unidos. En la política de Puerto Rico hay tres posiciones políticas representadas por tres partidos diferentes. Una posición es la independentista, dejar de ser un Estado asociado a los Estados Unidos. La otra es mantener la situación como está, o sea, seguir siendo un Estado libre asociado de la Unión Norteamericana. Y la tercera posición es la que representa el partido de este gobernante, el llamado Partido Nuevo Progresista, que es convertir a Puerto Rico en un Estado más, como New Jersey, como Colorado, como Texas, como California, en un Estado más de los que componen los Estados Unidos de América. Pero la constitución que tienen, como la mayoría de las constituciones en el mundo, no establecen que un gobernante tenga que renunciar por haber escrito obscenidades, o por ser homofóbico o misógino, no está. O sea, si no se descubre un hecho de corrupción que pueda hacerlo susceptible de un juicio de residenciamiento, como lo llaman ellos, a un impeachment, bueno, si no, no va a poder ser. No se sabe qué va a ocurrir. Lo que se sabe es que lo que está ocurriendo, la masiva rebelión popular contra un gobernante por obsceno, por homofóbico y por misógino, eso en sí mismo ya es un hecho histórico. El otro caso que tiene que ver con estos tiempos es la llegada de Boris Johnson al cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Esto, tiempo atrás, hubiera sido inconcebible. ¿Por qué? Porque Boris Johnson es un personaje extravagante, exótico para la política británica, y la política británica siempre estuvo apegada a la moderación, al equilibrio. Si algo no representa Boris Johnson es precisamente moderación y equilibrio. Siempre ha sido un personaje exuberante y desmesurado. ¿Y qué representa Boris Johnson? Posiciones radicales, que es lo que también siempre hace que las puertas del poder se cierren para los dirigentes en Gran Bretaña. Normalmente la radicalización conduce a la derrota, mientras que a Boris Johnson su radicalización lo llevó al 10 de Downing Street, o sea, al cargo de primer ministro. ¿Quién es Boris Johnson? Bueno, es un hombre formado en las instituciones de élite de educación en Gran Bretaña, el Eton College. El Eton College es desde el siglo XV, cuando fue creado por el rey Enrique VI, la institución donde se formaron muchos príncipes, muchos reyes, y muchos, por lo menos 19 o 20 primeros ministros que tuvo Gran Bretaña. Él se formó en el Eton College, ejerció el periodismo, como periodismo empezó a ser lo que es un anfán terrible de la política británica, porque como periodista fue cuando ocupó el cargo de corresponsal de un diario británico en Bruselas, quien empezó a atacar a la Unión Europea. Describía a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo, como una gigantesca e inútil burocracia. Describía a Jacques Delors, que por entonces era el presidente de la Comisión Europea, como un aspirante a déspota que planificaba sofocar la soberanía, extinguir la soberanía de los Estados-nación que integraban la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido. De este modo, como periodista fue que Boris Johnson se convirtió en una suerte de impulsor del euroescepticismo británico, euroesceptico se le decía a los británicos que estaban en contra de la permanencia de Gran Bretaña, primero en la Comunidad Económica Europea y luego en el Tratado de Maastricht, en la llamada Unión Europea. Como impulsor del euroescepticismo, se encargó luego, en las filas de su partido, el partido conservador, de impulsar la salida lisa y llana. Tanto machacó, cuando era primer ministro, un correligionario suyo, el también conservador David Cameron, que Cameron en el 2016 finalmente concedió dar un referéndum sobre el Brexit. Entre otras cosas, lo que pretendía Cameron es terminar con el activismo radicalizado de personajes como Boris Johnson. Boris Johnson hizo campaña por el Brexit y Boris Johnson ganó aquel referéndum del 2016. Pero dio un paso al costado, no quiso ser él quien reemplazara a David Cameron, quedará en el misterio por qué, quien reemplazó a Cameron fue Theresa May. Desde entonces se dedicó a perturbar a Theresa May para que no impusiera un Brexit acordado. Se opuso a los tres acuerdos sobre el Brexit que Theresa May había logrado con la Comisión Europea. Lo saboteó a todos, incluso le tiró con su renuncia. Él era secretario del Foreign Office de la Cancillería Británica y renunció por estar en desacuerdo. Había sido un buen alcalde de Londres, pero como dirigente político, desde hace mucho tiempo expresa posiciones radicalizadas y las expresa con desmesura. Por eso es tan raro que un personaje de esas características llegue a ser primer ministro de Gran Bretaña y por eso esto es un símbolo de este tiempo, de este tiempo de figuras radicalizadas y nacionalistas, como Mateo Salvini en Italia, como Víctor Orbán en Hungría. En fin, Boris Johnson está en esa misma vereda. Lo que falta ver es si va a patear el tablero, como ha prometido desde que empezó a hacer política proponiendo la salida británica de la Unión Europea, si va a patear realmente el tablero de la Unión Europea o si va a terminar siendo la versión conservadora e inglesa de lo que Alexis Tsipras, desde la izquierda, fue en Grecia. Alexis Tsipras llegó al poder, se abrió el camino hacia el poder y arribó a esa cúspide prometiendo patear el tablero de la Unión Europea desde la izquierda. Y una vez que llegó al poder, lo que hizo fue exactamente lo contrario. Gracias por ver el video.